Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Quería recordarles que mañana a la hora de este programa, es decir, a las 8 de la noche, hora Miami, vamos a estar transmitiendo la entrevista completa que logramos esta tarde con el asesor legal encargado, designado de la Organización de Estados Americanos para la responsabilidad de proteger en el caso venezolano. Y aquí les presento solo una abrebocas de lo que nos dijo. ¿Cuál es su mensaje para Maduro y sus cómplices sobre la justicia internacional? ¿Qué deben esperar ellos? Mira, decimos entre abogados, justicia con retraso es justicia negada. Y eso es verdad en este caso. Sin embargo, ellos no serán capaces de encontrar un lugar en el mundo al que puedan correr o en el que puedan esconderse. Al final, ellos pagarán. Solo es cuestión de cuándo. Y mientras más pronto ellos caigan en cuenta, que lo que le están haciendo a la gente de su propio país va a tener consecuencias personales para ellos en el futuro, en la forma de su libertad personal, más rápido estos crímenes pueden estar cerca del fin. Sin embargo, ellos pueden creer ahora que ellos serán capaces de persuadir de alguna manera a la fiscal de la Corte Penal Internacional para ir más lento y no hacer nada y no tomar acción. Pero la realidad es que de una manera u otra conseguiremos una investigación formal de la Corte Penal. Lo puedo predecir. Bueno, les recuerdo que mañana a las 8 vamos a estar colocando para ustedes la entrevista completa. Explica de manera muy pedagógica lo que podemos esperar en realidad, el alcance de esa responsabilidad de proteger. Hoy la Organización de Estados Americanos presentó, gracias a su trabajo, al del Secretario General, ese informe y la verdad es que cuando uno vuelve a leer que son 18.000 ejecuciones extrajudiciales, 18.000, 15.000 desapariciones forzosas y cifras que son de miles y de miles. Además lo que él cita, que lo van a escuchar mañana, la frustración de ver y también como pusieron contra la pared a la fiscal de la Corte Penal Internacional, verla como ella ha atrasado el iniciar una investigación contra Nicolás Maduro. Ellos decían, la única instancia que nos queda es la justicia internacional y hay que presionar a esta mujer para que active la investigación que sí ha activado en caso de otros países, de otras transgresiones en otros lugares del mundo, pero ¿por qué no lo hace en Venezuela? Obviamente le pregunté sobre todas esas acusaciones que hay en contra de la fiscal, él me da su opinión, pero sí insiste en que está demostrado que ella no ha respetado ni siquiera el propio reglamento de la Corte Penal Internacional que exige los tiempos en los que se debe pasar ya de ese examen preliminar en el que ella se ha quedado estancada durante tres años e iniciar definitivamente una investigación contra el régimen de Nicolás Maduro para que pague por esos crímenes de lesa humanidad. Él decía, además, frente a una evidencia absolutamente creíble. Así que no se lo pueden perder, yo creo que nos va a ayudar a entender mucho de los temas y también cuáles son nuestras oportunidades en el futuro para que ellos puedan pagar lo que nos han hecho. Así les digo, chao mundo. Este programa fue presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Aramazonas Motors Tu primer carro en los Estados Unidos Beirut Restaurant Adoral La auténtica comida libanesa Andrina Brooks Swinwear Es el traje de baño que viste, resalta y celebra la belleza de la mujer Gran Pollo te espera Con sabor a Venezuela Ex Officers Ubicada en Downtown Doral Pretty Kitty Shields Protección, salud y belleza Barbecue 58 Our Grill, Our Rule Tanto Vital La primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de los servicios médicos en Venezuela Aló, buenas noches Aló, buenas noches DORP в Nós La segunda plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de la fuerzaologie minden se alojqse